Primer mensaje Ay amor, por favor, respóndeme Yo no quise hacerte daño Yo te amo hasta aquí, perdóname Yo te perdono, pero volver contigo nunca Porque ni loco, repito esa locura Siento que esta noche buena y voy a ponerme Me voy a camisa, de pronto una chica puede sorprenderme Y tal vez me cure todas las heridas Yo, yo, una chica que me sepa querer Una chica que me sepa adorar Yo, yo, una chica que sea buena mujer Una chica pa' poderme casar Una chica que me sepa querer Una chica que me sepa adorar Una chica que sea buena mujer Una chica pa' poderme casar Porque ahora que estoy soltero, yo te digo que soy sincero Para chica soy un guerrero y me dice soy el primero Mira, nena, voy a alejarme porque solo quiero quedarme Y la vida voy a gozarme, no quiero lo que quieras darme Conociendo las cosas que haces, como quieres que no te rechace Te desplace, no me casen contigo No hago las bases, tramposa, mentirosa Y yo que te creía otra cosa Yo te perdono, pero no te vuelvo a dar mi vida Mi mundo es otro Me voy con otra chica Una chica que me sepa querer Una chica que me sepa adorar Una chica que sea buena mujer Una chica pa' poderme casar Una chica que me sepa querer Una chica que me sepa adorar Una chica que sea buena mujer Una chica pa' poderme casar Una chica y ya tu sabes como pica Que me quiera y que me regale su sonrisa bonita Y yo la quiero aquí cerquita Para darle a mi vida lo que necesita Y amorosa, que seas por ti como una diosa Que sea comprensible y también generosa Maravillosa, para yo hacerla mi esposa Amarla y respetarla sobre todas las cosas Pégalo, 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 mira como viene Gózalo, gózalo, gózalo con la gente de un Margele Pégalo, 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 mira como viene Tra, tra, con la gente de un Margele Perdono, pero volver contigo nunca Porque ni loco, repito esa locura Siento que esta noche es buena, ni voy a ponerme Mejor camisa, de pronto una chica puede sorprenderme Y tal vez me cure todas las heridas Yo, yo, una chica que me sepa querer Una chica que me sepa adorar Yo, yo, una chica que sea buena mujer Una chica pa' poderme casar Una chica que me sepa querer, una chica que me sepa adorar Una chica que sea buena mujer, una chica pa' poderme casar DJ Edwin, yo te lo dije papi, pa' ganar mi reggaeton, si se puede Te perdono, pero volver contigo nunca, porque ni loco, repito esa locura Te perdono, pero volver contigo nunca, mami, yo ni loco, repito esa locura Te perdono, pero volver contigo nunca, porque ni loco, repito esa locura Te perdono, pero volver contigo nunca, porque ni loco, repito esa locura Gracias por ver el video.